No, ya no. Hace cuatro meses que no nos vemos y siempre nos asaltó una duda. ¿Y entonces qué somos? No era una simple amistad, no éramos novios. Y yo sabía desde el principio que él no era para mí. Pero no éramos amantes que engañan a alguien más. Ella no tenía nadie más en quien pensar. Y aunque había muchas diferencias entre su forma y la mía... Ella hablaba de mí en su vida cotidiana, yo también decía mi novia. No teníamos que dar explicaciones de nada. Ella no quería una relación y yo... Yo sí, pero... ¿Entonces qué somos?